Es justo. It's fair. It's fair. It's fair. Sé sincero. Be honest. Be honest. Be honest. No es justo. It's not fair. It's not fair. It's not fair. Despierta. Wake up. No duermas. No duermas. Get a certain. What a mess. Tienes razón. You are right. You are right. ¿Qué tal te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tienes que ganar. ¡Estoy de regreso! ¡Estoy de regreso! ¡Volveré pronto! ¡Volveré pronto! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡No puedes fallar! ¡No puedes fallar! ¡No puedes fallar! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¡Tengo que irme! ¿Dónde? 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 ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Dónde? Do you want? Empecemos Let's get started Let's get started Let's get started Frío Cold 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 Amigo Friend Friend Comer Eat Eat Mejor Better Better Calor Hit 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 Eat Don't Eat Give ¡Gracias!